Un dólar entre los dientes. 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 Gracias. Gracias. Eh, escúchame. Vete y no te detengas hasta que estés a diez millas de aquí. ¿Por qué? Diez millas. Estoy agotado. Quiero descansar. Diez millas, ¿no? La cuestión es que mi caballo está aún más cansado que yo. Como comprenderás, no puedo forzar así al animal. Pero con tal de no discutir, haré lo que me pides. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Paco, cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Paco, cierra! 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 ¡Bravo, muchachos! Rendirse es lo mejor que podían haber hecho. Y se han rendido por su propia voluntad. Así que considero que merecen seguir con vida. Diles qué clase de hombre soy, marinero. Un hombre justo, águila. Así es. Vamos, desnuda este condenado y ten cuidado. No vayas a estropear el uniforme. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Sabes, esto está empezando a gustarme. El uniforme te va un poco grande. Le pediría al gobierno que me envíe uno nuevo. ¿Qué clase de hombre soy? Un hombre justo. A partir de hoy tendrás que decir un hombre justo y muy elegante. ¡De cara a la pared! ¡Por amor de Dios! ¡Gracias! Corvo, haz que salgan todos de la iglesia para desnudar a los muertos. ¡Rápido! ¡Todos fuera! Vengan, vengan. ¡Vamos! ¡Fuera, rápido, moveos! ¡Acelera el paso! Tenga un poco de consideración. ¡Cierre la boca, padre! ¡Camine! ¡Asesinos! ¡Quieto, Corvo! Ya hemos vertido demasiada sangre por hoy. ¡Marinero! Encárgate tú. ¡Moveos, he dicho! ¡Silencio! Me llaman marinero porque me gusta mucho el agua. Me gusta mucho. ¡Y a usted, padre! ¡Paco! ¡Vamos, ponnos algo de beber! ¡Paco se ha ido! El capitán Cordove, supongo. Sí. El mismo. Y yo, soy el presidente de los Estados Unidos. Tú eres Águila y se ofrece una recompensa de 10.000 pesos por tu cabeza. Y ella es María Pilar, alias Maruca. Se dedicaba a estafar en salas de juego de Ciudad de México. 5.000 pesos de recompensa. Y pongamos otros 35.000 por la cabeza de tus secuaces. Es una suerte que nos hayamos encontrado. Esto podría dar sus frutos. Entonces, supongo que quieres hablar. ¿Pero de qué? De oro. ¿De qué oro? El que el gobierno de los Estados Unidos ha cedido a México y que pronto llegará a la frontera. Tenemos poco tiempo, Águila. Tráenos otra botella. Gracias. ¿Quién eres tú? Un capitán del ejército, enviado por el gobierno de Estados Unidos para ayudar en la entrega del oro. Y para verificar la identidad del oficial mexicano que irá a recogerlo. ¿Verificar? Digamos que conozco o conocía al capitán Cordove desde hacía 10 años. Pero el jefe de la escolta estadounidense no lo conoce. Ese es el motivo por el que he de verificarlo. George Stafford, el jefe de la escolta, es un viejo amigo. Si le digo que tú eres el capitán Cordove, entregará el oro sin mediar palabra. Si se lo digo. ¿Y qué necesitas para decírselo? Oro. ¿Cuánto? El suficiente oro para irme muy lejos de aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! Son veinte. Amigo mío, un solo error y acabaremos contigo. Colócate bien la gorra y compórtate como un oficial. Son veinte. ¿Qué tal estás, George? Me alegro mucho de verte. Buenos días, capitán. Lo siento mucho, pero yo no soy yo. Eso no tiene ninguna importancia, George. Préstame atención y no pierdas la calma. Ese hombre que ves allí junto a sus soldados es el capitán mexicano Matías Cordove. Tú no lo conoces, pero por eso estoy aquí en calidad de inspector, para encargarme de verificar su identidad. Todo está en regla, George. Haz caso a lo que digo, teniente. Solo sois veinte. Y si echas un vistazo, verás que tienen una ametralladora. Te recomiendo que no te hagas el héroe, George. Da la orden de entregar el oro. Bien. ¿Alguna orden más, capitán? ¿Quiere dárselas de listo? Lo intento, y cuando lo intento suele salir bien. Yo, en cambio, soy un soldado. Recuerde esto. El soldado que escapa no tarda en volver. Me alegraré de volver a verte. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Son como niños, ¿sabes? Ellos nunca entienden nada. Matarlo sería muy arriesgado. Es un oficial estadounidense. Además, diles qué clase de hombre soy yo, marinero. Un hombre justo. Águila. Así es. Prometí que te pagaría y lo haré. Dime cuánto oro quieres. La mitad. ¡Silencio! 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 Me será de utilidad. ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡Parad! ¡Parad! ¡No disparéis! ¡Parad! ¡No! 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 ¡Por allí! No, no, no. No, no, no. Por ahí. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 Aguila. Déjamelo a mí. ¿Qué clase de hombre soy, marinero? Un hombre justo. Es tuyo. 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 ¡No! 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 j女 ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 5? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué?